Yo soy evidentemente una de las opciones para ese candidato inesperado. Yo no creo que para ser candidato en el Perú tengamos que hacer de payasos. Cuando el presidente García anuncia que el Perú se iba a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no iba a presentar la demanda a la Haya, yo como embajador de ese gobierno hago una declaración pública en contra de esas dos decisiones y yo pido mi base a la disponibilidad. Y ahora usted está trabajando su imagen porque lo he visto en entrevistas con Casaca de Cuero, así, como bajaba en la Harley. No, 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 yo me he visto con lo que siempre me he visto. Lo único que asumo por campaña son estos polos que lleva además en este caso del logo de Fuerza Social, que es pues parte de la lógica de la campaña. Pero yo ni me disfrazo, ni cambio mi modo de vida, ni mi manera de ser, ni mi manera de vestir. Ahora, ¿a los diplomáticos en el Perú les ha ido bien y mal en la política? A Pérez de Collar creo que no le fue bien más que por la viabilidad de su candidatura porque fueron elecciones tramposas, indigitadas por Fujimori. Sí, él está arrepentido de haber ingresado a la política, lo ha dicho varias veces. ¿Usted no se ha arrepentido? Yo no me voy a arrepentir. No sé, porque está perdiendo un poco el tiempo de las encuestas, sí, señor. Mejor estoy perdiendo el tiempo. Yo creo, fíjate, que las encuestas son una foto y las elecciones son una película. Dejemos que termine el movimiento. El elector peruano siempre, muy cerca de las elecciones, hace uso de lo que yo llamo su autonomía conceptual. Es decir, se libera en las presiones de la publicidad y escoge un candidato que normalmente sería el llamado outsider, ¿no? Sería el candidato inesperado. ¿Y usted cree que va a ser el candidato inesperado? Yo creo que si uno analiza las tendencias, las opciones políticas, yo soy evidentemente una de las opciones para ese candidato inesperado. ¿Y usted está más cerca de Toledo o de Humala? No, yo estoy más cerca de Manuel Rodríguez Cuadros y de Fuerzas Sociales. ¿Y usted a Toledo lo nombraría o llamaría su gobierno? Yo he dicho que, por supuesto, lo nombraría como embajador itinerante para promover la agenda social en el mundo. ¿Y a Humala? Humala creo que también yo lo podría absorber dentro de un gobierno de fuerza social, porque nosotros haríamos un gobierno para todos los peruanos. ¿Usted se va a hacer esta prueba del pelo que están haciendo? Yo me podría hacer todas las pruebas que quieran, porque yo soy una persona un poco rara, ¿no? No obstante que he sido parte de la generación de los 70s, la generación del hipismo, etc. Yo jamás he usado ningún tipo de droga, ni marihuana, ni cocaína, ni nada. No fumo. Entonces, ¿cómo comprenderás? Claro, menos. Si no fumo, menos voy a estar en esas cosas. Pero a mí me parece ridículo lo que se está haciendo. En primer lugar, porque científicamente, la prueba del pelo te da para dos días, o un tamaño del pelo a tres días de consumo de cocaína, entonces... Pero, por ejemplo, hay temas que se han puesto en la campaña que algunos dicen que son frívolos, pero que tienen que ver con las libertades individuales. Esos no son frívos, esos son esenciales. ¿Cuál es? Por ejemplo, el matrimonio gay. Por ejemplo, el matrimonio gay es un tema de derechos. Acaba de salir una encuesta que dice que unos 60% de la población está en contra. Lógico, la población está en contra porque no percibe que este es un asunto de derechos. Desde un principio, hemos apoyado el matrimonio integral, eso me resulta claro. Y en el caso de la legalización de las drogas, Susana Villarán se pronunció a favor y usted se pronunció en contra. Sí, yo estoy absolutamente en contra en el Perú. ¿Por qué razón? Somos un país con una estructura de la familia bastante desintegrada. ¿Y el aborto? Fíjate, en el aborto están pasando algunas realidades que hay que recordar. ¿Qué pasa con la niña que es violada, con la adolescente que no tiene educación sexual? Yo sí creo que el aborto se debe permitir hasta las 12 semanas de embarazo. ¿Qué piensa de Abdaic? Porque Abdaic le cobra a los grupos folclóricos por cantar canciones que están en el dominio público. Y en la lista de fuerza social va Julio Andrade, que es representante de Abdaic. Bueno, Julio Andrade va justamente como una persona que ha trabajado en el gremio de los artistas. Pero él está yendo como representante de Abdaic, ¿no? No como representante, claro, está yendo como gremialista del medio artístico, si tú quieres. Ahora, sobre ya las políticas específicas son aspectos que yo creo deben ser parte de un debate público. Dan Brown me pregunta, ¿cuál es su posición respecto a la venta del gas a Chile y por qué? Yo estoy en contra de la venta del gas a Chile, porque estoy en contra de la venta del gas a cualquier país, en la medida en que la demanda interna no sea satisfecha plenamente. Ando Valencia le pregunta, ¿si Fuerza Social no pasa a la valla, se queda reconstruido el partido? Yo no me pongo en esa hipótesis. Yo estoy convencido que vamos a pasar a la segunda vuelta y vamos a trabajar para ganar las elecciones. Y lo que venga después del proceso electoral, lo veremos después del proceso electoral. ¿Cuando ganan estos nuevos se van a juntar finalmente? Son los recovecos de la política. Yo creo que lo que está sucediendo y es bueno para el Perú, es que se perfilen tendencias políticas, democráticas, pero definidas. Dionisio Romero dijo que era de izquierda. Kuczynski dice que es de centro-izquierda. Alejandro Tadeo también es de centro-izquierda. Luis Castañeda también es de centro-izquierda. Y hasta Keiko Fujimori ha dicho que es de centro-izquierda. Entonces parecería que en el Perú nadie se quiere poner el terno o el vestido del centro-derecha y de la derecha. Y eso me parece mal porque yo creo que en la democracia tiene que haber un partido orgánico de derecha, tiene que haber un partido orgánico de centro-derecha. Una última pregunta. Segunda vuelta, Toledo Humala, ¿por quién vota? Por Manuel Rodríguez Cuadros, porque yo creo que este es el único voto válido para Manuel Rodríguez Cuadros.